Empezamos con el tema número 2, ¿Cómo navegar en tiempos de incertidumbre? Debido a los nuevos retos del siglo XXI, con el devenir de la llamada cuarta revolución industrial, el crecimiento continuo de información, enmarcado dentro de la denominada sociedad del conocimiento, el acceso a bancos de conocimiento cada día más extensos, se ha consolidado lo que desde la complejidad se puede denominar como la expotencialidad de la incertidumbre. De tal manera, en un sentido organizacional, realizar una planeación a largo plazo o prospectiva requiere más que simples cálculos económicos, productivos y de recursos, más bien se debe intentar visualizar las necesidades del contexto social y en este sentido detectar y desarrollar las habilidades blandas necesarias para conformar equipos de trabajo que se relacionen directamente con las competencias del siglo XXI y que sean liderados desde una perspectiva adaptativa. Ahora bien, ¿qué papel juega la educación y los líderes de instituciones educativas en este escenario planteado? Es necesario propender por la ruptura de paradigmas que permitan flexibilizar el currículo y su vivencia dentro de la institución educativa, reflejada en la práctica profesional docente, los equipos de trabajo que componen y sus respectivos líderes en pro de la armonización de conocimientos disciplinares, habilidades y competencias con el sector productivo. ¿Cómo ajustarse ante las nuevas situaciones que generan tensiones y cómo lograr salir victoriosos en los desafíos afrontados? Algunas de las posibles respuestas en el marco de liderazgo adaptativo serían, número uno, promover la responsabilidad de habilitar a otros a alcanzar su propósito bajo condiciones de incertidumbre. No necesariamente es hacer las cosas bien o el hecho de saber siempre cómo hacerlo. Es el desafío de gestionar equipos, de conducir el barco cuando no es tan fácil definir el rumbo. En estos tiempos inciertos, nos podemos cuestionar en el cómo podemos ayudar a otros a gestionar este tipo de situaciones y prepararse para los cambios. Número dos, ir al balcón. Debemos preguntarnos cuáles son las pérdidas que están sucediendo. ¿Puedo ver alguna oportunidad de este tiempo? Número tres, identificar el desafío. Todo está fuera de control. Hay que evaluar si se trata de sobrevivir, reinventarse o mantener el equipo. Número cuatro, regular el desequilibrio. Se debe reconocer el momento que cada uno está viviendo y hacer énfasis en que todos nos podemos ayudar como equipo, como una familia de trabajo. Número cuatro, regular el desequilibrio. Se debe reconocer el momento que cada uno está viviendo y hacer énfasis en que todos nos podemos apoyar como equipo y como una familia de trabajo. Número cinco, mantener el foco. No sabemos cuánto tiempo nos llevará esta crisis. Nos preguntamos si hay un día después o si nos acostumbramos a la nueva normalidad. Es importante trazarnos metas, pensar juntos en innovaciones o soluciones para el trabajo que debemos hacer. Número seis, devolver la pelota al equipo. Es fundamental compartir tareas y responsabilidades con todo el equipo. No sentir que hay que cargar solo el peso de las decisiones. Liderar en tiempos de incertidumbre no es fácil, pero es posible. Los retos de los líderes que desarrollan el liderazgo adaptativo se pueden presentar de diferentes maneras. Como menciona Jim Van Garden, en tiempos de grandes cambios, un líder puede sentirse solo. Por lo tanto, debe liberar algo de la presión. Esto puede desarrollarse con actividad física, actividades individuales como meditación o compartir con sus amigos y familia, lo cual ayuda a los líderes a poner todos estos retos en perspectiva. Hayfitz, junto a otros autores, afirman que ejercer el liderazgo adaptativo requiere estar dispuesto y ser capaz de saltar a lo desconocido y agitar las aguas. La mayoría de las personas prefieren la estabilidad al caos, la claridad a la confusión y el orden al conflicto. Por lo tanto, para liberar el cambio adaptativo, tendría que aumentar su tolerancia al desorden, a la ambigüedad y a la tensión.